La configuración de acciones en Photoshop te permite automatizar tareas, por ejemplo, ejecutar varios pasos con un solo atajo de teclados o con una única tecla y de esa forma te permite ahorrar mucho tiempo. Vamos a venir acá a File, New y aquí no importa esta configuración, luego vamos a crear dos capas y a esta le vamos a poner nombre, color y a esta le voy a poner línea, aunque no hay que hacer todo esto, son realidad únicamente una sola capa y listo, luego ya, cuando ya tengamos la ilustración real, pues ya sabemos que en una parte tenemos las líneas y en otras partes tenemos los colores. Entonces listo, vamos a venir acá a línea, voy a presionar B de Banano para escoger la herramienta de pincel, voy a presionar F5 luego y voy a escoger este pincel de acá que viene por defecto. Listo, voy a presionar D de dedo para seleccionar otro color y voy a dibujar una forma cerrada, luego voy a escoger cualquier otro color, el que sea, no importa. Y voy a presionar W para escoger la herramienta de varita mágica. Como vemos aquí en ese momento, la selección me está quedando como por dentro. Listo, ahora voy a venir al panel de acciones, voy a ponerlo aquí un poquito más grande, voy a crear una nueva carpeta, esta carpeta se va a llamar Omni. Y luego voy a dar clic en este más y aquí le voy a poner rellenar con color. Y le voy a decir que para ejecutar esta acción voy a presionar CTRL más la tecla F8, voy a dar clic donde dice grabar o record y le doy clic en Select, Modify, Expandir y le voy a decir que me lo expanda 3 píxeles. Y de esa forma entonces la selección me queda encima de la línea. Ahora lo que voy a hacer es que voy a presionar la tecla G de gato para escoger la herramienta de bucket tool y voy a dar clic dentro. Y luego voy a presionar CTRL más la tecla D de dedo para seleccionar y por último doy clic acá en Stop. Listo, se supone que ahí debería de funcionar. Entonces voy a dar CTRL A para eliminar todo esto y voy a crear, voy a dar CTRL T para seleccionar y voy a venir nuevamente, voy a crear algo. Vamos a simular que tenemos una ilustración, entonces voy a ponerla acá negra y voy a dar W, selecciono adentro. Me vengo a color porque quiero poner el color acá, aquí le puedo poner el color, vamos por ejemplo, vamos a escoger que vamos a colorear con esta y voy a presionar CTRL F8 y funciona. Pero como te digo, puede que no funcione, si no funciona lo que debes de hacer es que debes repetir nuevamente todos los pasos tal cual en el mismo orden que te lo dije acá y listo. Hasta aquí este video, recuerda que si tienes cualquier duda o aporte son bienvenidos en la sección de comentarios, recuerda suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en próximos videos.